Y hablando de TC2000, seguramente este año va a tener una fecha en el Oscar Cabalén, porque es un clásico, la penúltima, el coronación, no sabemos, pero bueno, lo que quiero saber, y vamos a hablar con Piumeto, Oscar Piumeto, vamos a hablar con Oscar para que nos cuente qué obras hicieron en el Cabalén de Córdoba. Oscar, gusto en saludarte, estamos encargurando Radio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está la gente carburando? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien, y bueno, queriendo saber qué pasó con el Cabalén, ¿qué obras se están haciendo? Bueno, mira, nosotros hemos hecho bastantes obras este año, gracias a la ayuda un poco de la Municipalidad de Santana, con la colaboración de la gente, nosotros tenemos muchas pruebas de empresas, ¿me entiendes?, que hacen pruebas de neumáticos, de cosas en el autódromo, entonces, este año decidimos encarar obras en grande, hemos hecho realmente muchas cosas que nos pidió la CTC para traer el turismo en carretera, así que, bueno, han sido bastante importantes, sobre todo en la curva número uno, nos pidieron ampliar, o sea, rellenar toda la diferencia que había entre la pista y la parte de banquina nuestra, que estaba bastante abajo, ¿no? O sea, había una diferencia de altura importante, entonces esa altura emparejó todo con la pista, tuvimos que hacer todo lo que es Guarray, más de 150 metros de Guarray, continuamos, por las dudas, si hay algún tipo de toque, algo ahí, los autos no salgan hacia la izquierda, sino quedan sobre la mano donde está todo plano, todo liso. En la curva número tres se amplió también toda la parte del escape de la tres, se hizo una obra importantísima, hay movimiento de tierra muy, pero muy grande, después se hizo reafaltado en varios sectores, nosotros teníamos en la recta antes de llegar a la uno, un pequeño ondulación, un saltito que había ahí, bueno, todo eso se emparejó, atrás de boxes, atrás de la parte de confitería también, la entrada a la chicana también, todo eso se reafaltó, está realmente muy, muy lindo todo, quedó muy bien, y bueno, aparte se amplió la parte de boxes, la parte de atrás donde van todas las casillas, bueno, se hizo todo con piso, con esos ladrillitos que van encastrados, bueno, eso está prácticamente todo el sector de atrás de los boxes, está totalmente cubierto. Qué bueno, muy bueno, muy bueno, uno, mirá, que vamos al cabalén, dijimos, está bárbaro, pero mirá todo lo que le faltaba, ¿no? Sí, no, no. Porque la verdad, la verdad que estaba bien, cada vez que vamos estaba perfecto, la torre, la pintura, estaba limpio, estaba ordenado, se corrió perfectamente, pero bueno, mirá todo lo que faltaba como para recibir a todas las categorías, así que me alegro enormemente porque el cabalén es uno de los autódromos con más historia del automóvilismo argentino, sin duda, ¿eh? Sí, seguro, seguro, y sobre todo, bueno, la semana próxima, el martes, tenemos la visita de nuevo de Argento, de la CTC, que va a venir a hacer de nuevo la última infección como para ya poder tener el proyecto de conseguir alguna fecha para el año próximo, ¿cierto? Está bien. Y bueno, y ver si todo lo que se ha hecho está realmente como él pidió, que nosotros creemos que sí, pero, viste, cuando vienen ellos ven y se dan cuenta. Sobre todo nosotros teníamos, no grandes falencias, pero sí, por ejemplo, en lo que era fuera de la pista, ¿no es cierto?, que había... Sí, ese desnivel, claro. Desniveles, partes que estaban muy escalonadas, que había que pasar la moto nivelador, emparejar y después rellenar arriba para que quedara todo bien, realmente liso. Entonces un auto sale de la pista y no corre ningún riesgo de nada, absolutamente nada. Se va a deslizar y punto, nada más. Está perfecto, sí, sí, está muy bien. ¿Y qué categorías nacionales hay para este año, además de lo que mencionamos, que el TC2000 va a estar cerrando el campeonato ahí? Bueno, hasta ahora tenemos, bueno, el TC2000 y ahora viene el turismo nacional. Ah, claro, bien. Hoy, no, mañana viene el Pepe Martos, viene justamente a cerrar la fecha. Bien, bien, un circuito ideal para el turismo nacional, sin duda, también. Sí, el turismo nacional viene, así que creo que en junio viene. Así que, bueno, y después, bueno, nosotros este fin de semana tenemos un encuentro de acá de las categorías de pista de asfalto de Córdoba, que son más de 200 autos, corren, corren este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Ah, buenísimo, es un festival de automovilismo. Sí, ahí vamos a poner a prueba todas las obras que se realizaron, porque, imagina, tenemos tres días y con esa cantidad de autos hay casillas, boxes, de todo, o sea, se va a probar absolutamente todas las instalaciones, lo que es la parte energía y lo que es la parte servicios, para que funcione todo correctamente. Oscar, buen día. Sí, obviamente que estas remodelaciones es para, pensando en traer el turismo carretera, que seguramente, como decías vos, sea la temporada siguiente, ya casi que el calendario del TC está confirmado, pero digo, ¿hay alguna posibilidad de que alguna otra categoría del ACTC esté este año, antes del turismo carretera, Mouras, Pickup, ¿tienen la intención de poder tratar de tener otra categoría también en este año? Exacto, estamos tratando de ver si podemos traer el ACTC, se ha tenido una charla con el ACTC, y bueno, está todo en función de ahora, la semana que viene, que viene Argento, y que vea que si está realmente todo en condiciones, como ellos quieren, poder ver, poder traer el Moura y la Pickup, que son las dos categorías que nosotros este año todavía tenemos la posibilidad de que vengan. Y el año que viene sí hace el turismo carretera y el pista. Y es lo que le faltaba, porque alguna vez corrieron los camiones, en el 94 yo la transmití ahí, hicieron el circuito largo, no sé si te acordás, Oscar. Sí, sí, incluso que tuvieron que hacer una chicana electrónica, porque los motores se volaban en la recta larga. Y fue un gran espectáculo, sin duda, así que bueno. Oscar, te mando un abrazo grande, gracias por tu atención, y bueno, nos alegra enormemente que este autódromo que queremos tanto, como es el Oscar Cabalén, tenga sus mejoras y pueda recibir a todas las categorías del automovilismo. Igualmente para ustedes, muy amables por la nota, y bueno, los esperamos en la próxima encontrarnos, así que gracias por todo.